...maldita sea, y luego querrán que termine la película esta semana. Alma, calma, nada de pálido. ¡Ay, por Dios, la ha matado! Lo acabas de estropear todo, ¿no ves que estábamos trabajando? ¡Mira! ¡Se acabó el robaje! Antonio, vamos, Antonio, vamos. ¡Miguel! Tenemos tiempo. Aún tardaremos un par de horas en rodar las procesiones. ¿Deseanlo, señores? Públanos dos, coñas. La noche está fresca y esto nos irá bien. ¡Antonio! Hola. Hola, ¿qué hay? Hola, Miguel. Ya me figuré que habríais venido a la Semana Santa como otros años. ¿Y qué? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Nos íbamos ya cuando tú llegaste. ¿Cuándo os volvéis al pueblo? Mañana. ¿Y tú cuándo vuelves? Si es que vuelves. Volveré pronto. Bueno, ¿quieres algo? No. Yo sé que me he portado mal con vosotros, pero... ...pienso pagaros todo lo que habéis perdido por mi culpa. No hemos perdido nada porque... ¡Calla! Lola no quiere que lo sepa. ¿Qué es lo que Lola no quiere que yo sepa? Que no hemos dejado de pescar ninguna noche porque ella nos ha acompañado. Y ha hecho todo lo que tú debías haber hecho. Si debes algo es a tu mujer, a nosotros no. Vale más que muchos hombres. Gracias por habermelo dicho. Adiós, Antonio. Adiós, Antonio. Adiós, Antonio. Adiós, Antonio. Adiós, Antonio. te publican ay, 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 que tú eres la más bonita del corazón y tan apura ay, 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 bendita por todos Es ella Perdón Perdón Con permiso Ay, 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 que tú eres la más bonita del corazón ¿Qué te ocurre? Nada Creí que la habías olvidado No Antonio, eres un ser encantador pero primitivo Te emocionas por nada Déjame Yo no puedo comprender que se rece a gritos Ay, 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 bendita por todos Oh, 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 a cuatro costados Lola Lola ¿Qué va a hacer? No irá a decirle que vuelva No sé Miguel El amor es más fuerte que el deseo ¿Qué quieres decir? Bien lo sabe usted Sí ¿No siente usted pena? No Sí, dígame que siente pena Sería tan bonito Antonio Lo ves Todo ha vuelto a ser como antes Sí, Antonio ¿Podrás perdonarme todo el mal que te he hecho? Nada tengo que perdonarte Tú no sabías lo que hacía Eras otro Tienes razón Era otro Otro que tú no conocías ni yo tampoco Pero ahora solo quedo yo Tu Antonio Bueno, yo sí ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole la... Hola. Ese Toyota está mal aparcado. Lo ha reconocido, es un Toyota. Me ha quedado bien. ¿Quién quiere que lo mueva? Es arena esto. No puedo entrar aquí para quitarlo. Arena. Es un Toyota de arena. Como que de arena, ¿no? Este verano vete de vacaciones y estrena un Toyota de verdad. Porque además de disfrutar de las mejores ofertas, no pagas cuotas hasta octubre. Flor de naranjo, madera de naranjo. Dos nuevas fragancias de Ángeles Lésar. Todo ocurrió el verano que desembarcó en Italia. Bella, señorina. Yo te amo very much. Allí conoció a mi abuela. Una mujer de carácter. Martini. Y así fue como mi abuelo inventó el chispazo. Coca-Cola con una chispa de Martini. O quizás no. Quizás no. Quizás no. Quizás no. Quizás no. Lady Rebel. La nueva fragancia de mango. Cambia tus costumbres. Usa Audispray. Audispray disuelve el cerumen y limpia tus oídos con suavidad. Y ahora Audispray Soft para oídos sensibles. Y también Audispray Junior. Al Colacao Zero le han quitado todo el azúcar y le han añadido cacao. Así disfruta de todo su sabor original. Colacao Zero. El cero perfecto. Estamos hablando con personas que cambiaron su dentífrico diario para dientes sensibles por Colgate Sensitive Pro Aliveo. ¿Por qué cambió de dentífrico? No era tan rápido ni tan duradero. La verdad es que Colgate me alivia bastante. Es mucho más permanente. Esto se debe a que la fórmula única ProArgin sella los canales abiertos que conducen al centro de diente para un alivio inmediato. No he vuelto a tener sensibilidad. ¿Quieren demostrárnoslo? Esto antes no lo podía hacer. Cambia a Colgate Sensitive Pro Aliveo. Alivio inmediato comprobado y una protección duradera superior. Colgate. Recomendada por dentistas. Deberíamos comer todos estos vegetales cada día, pero no lo hacemos si tomamos un exceso de grasas animales que nos puede pasar factura. Sabia, al ser 100% vegetal te ayuda a equilibrar tu alimentación. Entre horas solamente pienso en... ¿Picar, no? Sí. Toma, un Satisfacción. De Vitalinia. ¿Un desnatado? Este es mucho más que un desnatado. Satisfacción es el único con ingredientes activos que te ayudan a controlar tu peso. Lo tomas y olvídate de picar. Satisfacción de Vitalinia te ayuda a controlar tu peso. Cómo me gusta disfrutar del veranito. Y a mí, Carmen, pero estos días me siento hinchada. Pues haz como Ana. Voy a empezar a tomar Activia. En verano, más que nunca, ¿quién quieres sentirse hinchada? Activia ayuda a mejorar el bienestar digestivo reduciendo la sensación de hinchazón. En verano, únete al Repactivia. Con los nuevos sabores Activia, piña y limón cero. ¿Tienes talones agrietados? La crema talones agrietados de Dr. Scholl con queratina. Repara tus talones hasta dejarlos perfectos en 7 días. Crema talones agrietados de Dr. Scholl. Dr. Scholl. Si sabes cómo vivir, puedes vivirlo todo. Bucler 00 Cristales tintados antirreflectantes Llantas de aluminio cromadas Líneas aerodinámicas Color metalizado Y con Revolutionair Este verano, un Fiat 500 puede ser tuyo cada semana. Entra en ShandyCruzcampo.es y disfruta de lo inesperado. Shandy Cruzcampo Hace 10 años, San Miguel creó San Miguel 00 para los auténticos fans de la cerveza. Para los que, cuando no pueden beber alcohol, no quieren ninguna otra cosa que no sea ese momento cervecero. San Miguel 00, la 00 de los cerveceros. ¿Mamá? ¿Tu pelo está seco, dañado? Repáralo y protégelo con la eficacia de la miel y el carité. Nueva gama para cabello seco y dañado. Le Petit Marseillais. Vive lo natural. Durezas y talones agrietados. Con neutrógena, pies visiblemente hidratados. Sin durezas ni grietas en 3 días. Ultra suaves. Adiós durezas y grietas con neutrógena. Ciclosara Montiel. Estreno en Somos.